Fíjate que ayer pues lamentablemente se me quedó la noticia, señoras y señores, que murió a los 47 años de edad en el zoológico del Parque de las Ciencias en Bayamón a causa de lo que se presume fue un infarto cardíaco, el legendario chimpancé Yuyo Hermono. Sí, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, murió el mono Yuyo. Mira, 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 espérate. ¡Ey, ey! ¡No vacilen! ¡No vacilen! ¡Mira! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso, por el amor de Dios! Señoras y señores, estoy hablando de Yuyo, el mono. Yuyo Hermono. Eso es correcto, eso es correcto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Yuyo, esto, el mono murió a los 47 años, que es equivalente a 100. Sí, más o menos. Mira. Oye, oye, oye. Mira, pongan la foto de Yuyo, el mono. ¡El mono! ¡Mira! ¿Pero qué es eso, señor? Mira, no vacilen, estoy hablando de un caso serio. Este es un caso serio que lo lamentamos muchísimo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, es Yuyo. Mira, pónganme la foto de Yuyo. ¡Yuyo, Yuyo, Yuyo! Porque es Yuyo Hermono, el del monoloro, el que es ese que está ahí, ahí está. Ese que está ahí. Señoras y señores, Héctor murió a los 47 años, que es equivalente en los monos. Sí. Equivalente a 100 años. Sí, sí, es mucho salvo. ¡Cierre, cierre! ¿Viste eso, viste eso? Mira, ¿viste eso? Esto, el alcalde Ramón Luis Rivera evalúa varias alternativas para preservarlo, según se nos ha informado. ¿Qué va a ser? Bueno, me imagino será disecarlo y todo y ponerlo allí en un museo. Ah, ok. Pero, señoras y señores, Héctor llevaba 27 años en el Parque de las Ciencias de Bayamón. Entonces, a él lo capturaron en el 1986. Así que, señoras y señores, descanse en paz el mono Yuyo. Así que... Y que toda la gente que trabajó con Tommy Muñiz trabajó con Yuyo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, quiten a Falú de ahí! ¿Pero por qué tienen que poner a Falú ahí? Pues esto... Mira, déjame decirte esto. ¿Qué pasó? Mira, Falú... Sí. Ponme a Falú. Ponme a Falú. ¿Qué pasó? Señores, Falú no es prieto. ¿Ah, no? No, no es prieto. Él es blanco, Héctor. ¿Y por qué sale prieto ahí? Bueno, Héctor, porque él fue que tuvo un accidente en el Bronx y había un fuego y él se quemó. ¡Mira, no, así, Héctor! ¡Mira, no, así, Héctor! ¡Mira, venga el negro Falú quieto! Ponme a Falú buenito, ponlo, ponlo. Pon a Falú ahí, pon a Falú. Pon a Falú. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Sabes quién se me parece ahí? A The Naughty Professor, ese de Eddie Murphy. ¡Ah! Oye, verdad, 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 que eso es así. Mira, ponme a Falú, ponme a Falú de nuevo ahí. Ponme a Falú, ponme a Falú. Bendito, listen to me. ¡Mira! Bendito, expedite. Bendito, versín, ensuring que te meinem, Gracias.